Veo mucho populismo en esa información porque más que anunciarlo y hacerle primero un cortejo popular es hacerlo y ponerlo a disposición de la sociedad dominicana para su evaluación. De todo modo nosotros cualquier medida que se tome y que procure ir en beneficio de la clase trabajadora dominicana quiere el apoyo de la fuerza del pueblo. Si ese proyecto es un proyecto que está concebido para beneficiar a las trabajadoras de nuestros hogares pues bendito sea, no hay problema. De todo modo tenemos que esperarlo para analizarlo porque no lo hemos visto. Dicen que va a producir el efecto contrario del que se busca porque de repente lo que se produce son despidos masivos en vez de garantizar los derechos de las trabajadoras. Ese puede ser, es cierto, puede provocar. Al final lo que se busca puede ser peor. Por eso digo que tenemos que verlo. Porque realmente lo que vi fue un enunciado. No hemos visto todavía la propuesta y creo que sería de mal gusto nosotros emitir un juicio de algo que es simplemente un deseo. Vamos a esperar que el Ministerio de Trabajo haga la resolución y entonces ya con la resolución con la mano emitiremos un juicio en función de nuestros criterios sobre el sector laboral. ¿No sería una distorsión tomando en cuenta que ese sector está regulado dentro del Código Laboral? Está regulado todo el sector trabajador en República Dominicana, incluido el que trabaja en las casas de familia. De hecho, de hecho, está con su nombre y su apellido, es decir, el trabajador doméstico. Y yo particularmente le doy todas mis prestaciones que he tenido en el caso particular mío. ¿Usted puede? No, no es que puedo. A veces se hace no porque la ley te manda o porque la ley no lo manda a hacer. No es por un asunto de relación y de hermandad que tú llegas a crear con una trabajadora o un trabajador que trabaja en tu casa. Ese se convierte en la que te consigue, te convierte en tu amiga, tu hermana, muchas veces hasta tu madre. Es decir, son personas que tú logras una relación muy personal. Ese no es un trabajador común y corriente. Es un trabajador que comparte contigo parte de tu vida. En consecuencia... ¿Debe de tener un tratamiento especial? Claro, debe de tener un tratamiento especial. Ese tratamiento especial lo da tú mismo. No estás sujeto ni siquiera a una ley. ¿Y sus colegas entienden, vocero, que este proyecto, así como carece de popularidad, o sea, tiene popularidad, el ministerio debería enfocarse mejor en trabajar otros temas de interés para el trabajo común? Es que yo creo que ese tema se ha abordado ya en otras oportunidades. Y yo creo que realmente el Código Laboral de la República Dominicana requiere de una profunda modificación, revisión. Es un Código Laboral muy bueno, pero tiene mucho tiempo. Ya han pasado muchos años desde el momento que se elaboró. En consecuencia, requiere que hagamos un ejercicio en la República Dominicana sano para tratar de dotar a nuestros trabajadores, a la sociedad dominicana, de un Código Laboral que represente y tenga las expectativas que el día de hoy en su momento fue el Código del Nuevo. Y tiene cosas muy buenas, muy positivas, pero debe ser ya modificado. Y tiene cosas muy buenas, pero debe ser ya modificado.